Tu mañana, by Cachicha. Un honor y un privilegio. Estamos en salud y ya el que está en salud va ganando hoy en día. Bueno, eso, la verdad es que eso es mucho decir en estos tiempos. Así que yo me alegro de escucharlo y que sigamos así y que pronto podamos salir de esta pandemia para beneficio de todos los dominicanos y del mundo entero y que recobremos una normalidad. Así es, Manuel. Que veamos la luz al final del túnel. Vamos a hablar, Manuel, de una alza reiterada, sistemática de los productos de primera necesidad. Yo la semana pasada hacía un comentario en este espacio, Manuel, donde yo decía que quizás el gobierno ha fallado un poco, tiene una debilidad en el tema comunicacional porque no le ha explicado a la gente del maíz, de la soya, del petróleo, de esos commodities que en los mercados internacionales se han elevado sus precios. Nosotros no producimos nada de eso y eso tiene un impacto directo en los costos de los productos de primera necesidad. Entonces, si el pueblo llano no entiende de eso, nada más entiende que cuando va al colmado el huevo está 8, el pan está 10, evidentemente eso genera una inconformidad en la población. Pero yo creo que seas tú que quizás no dé más detalles del impacto que tienen esos productos que aquí no se producen en el alza de los precios. Sí, es una realidad que estamos viviendo y nosotros a través de la Federación de Cámara de Comercio hemos estado en contacto con los comerciantes de la República Dominicana entera y con las diferentes cámaras de comercio y la verdad es que además del impacto que tiene la pandemia en sí misma en la generación de comercio y en la baja que tuvo el comercio en el año 21, ahora viene agregado al tema del alza de todos los costos y de todos los precios de estos commodities a nivel internacional que nos está afectando de manera directa. Como bien tú mencionabas, hay una serie de productos que influyen en el alza de muchas cosas. Por ejemplo, tú tienes el incremento del maíz que se incrementó un 12% del precio en materia internacional. Tienes el costo de la avena que se incrementó un 25%. Tienes el costo de la madera, tienes el costo del acero, todo eso aumentado el algodón. Entonces cuando todo eso es comodo y que suben de precio, la producción internacional sube de precio, productos importados suben de precio. Si a eso tú le agregas el factor de que el petróleo viene al alza, lo cual es un signo bueno y malo. Si el petróleo viene al alza, ¿qué quiere decir? Que hay una perspectiva en el mercado internacional de que la economía se va a recuperar. Lo que la chava y viene nos afecta de manera directa porque sube el precio de gasolina, sube el precio del mercado. Se está cayendo un poquito el audio, qué pena. Manuel, se está escuchando bajito, Manuel, el audio. Mira, revisa. Parece que está pasando algo. Ahí, ahí, ahí se oye bien, ahí se escucha. Ok, bien, pues entonces, pero me escucharon algo. Sí, se estaba escuchando, pero bajito. Se estaba escuchando, sí. Ok, pero ahora se escucha mejor. Sí. Bien, todo eso influye en la cadena logística y si a eso tú le asumes algo mucho más trascendental que es el costo de los fletes. Los fletes se han disparado. O sea, cualquier importación que venga de China, que digamos que es el gigante asiático de donde se importan la mayoría de los productos de commodities que se comercializan en el mundo, eso tiene un impacto directo en los precios en la República Dominicana. Entonces, si sube el maíz, si sube la harina, si sube la soya, si sube la avena, pues cuando la gente va al colmado, como bien dices tú, pues de repente le sube el pan o le sube la harina para hacer cualquier producto de primera necesidad. Y cuando vamos al comercio a comprar cualquier tela, subieron las telas, subió el transporte. Entonces, eso trae consigo una cadena de inflación que no es producto de una mala gestión de las autoridades locales, sino que es producto de una realidad internacional. Y me consta que hay muchos productores o importadores, más bien, que están tratando de asumir parte de esa carga, porque como el comercio se viene recuperando lentamente, hay gente que dice, bueno, me subió el precio, ponte un dólar. Pues yo lo voy a traspasar al producto final de medio dólar y medio dólar me lo voy a tragar yo, porque yo prefiero seguir vendiendo que subirle el precio verdaderamente donde debe de estar para, entonces, porque si lo subo donde debe de estar, tal vez dejo de vender. Prefiero subirle un poquito menos y ganarme menos dinero yo. Pero igual pasa con mil cosas, el mismo Estado ha tenido que congelar el precio de los combustibles, si no me equivoco, por dos semanas consecutivas. Y eso tiene una carga millonaria en el presupuesto nacional, porque alguien lo tiene que pagar y quien lo está pagando es el Estado, pero a través de nuestros mismos impuestos, está claro. Pero en realidad eso tiene un impacto muy fuerte. Como bien decías tú, no es necesariamente una mala gestión del Estado, sino es una realidad que estamos viviendo en todos los sectores. Interesante. Manuel, buen día, hermano. Manuel, quisiera preguntarte lo siguiente. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el hecho de que los llamados supuestos macroeconómicos, ¿verdad?, tienen un impacto de manera directa, ¿verdad?, e indisoluble en el tema local, ¿verdad? Afectan realmente el Producto Interno Bruto. Ahora, dentro de esa realidad, yo pienso que los supuestos macroeconómicos, que inclusive ya son, digamos, de parte nuestra, ¿verdad?, como lo es quizás el dengue, como lo es el cólera. O sea, tienen su etapa estacional aquí en la República Dominicana, porque dependemos sobre todo del petróleo y ese tipo de cosas. Entonces, ustedes consideran desde la Federación, Manuel, que el gobierno dominicano, hablo del anterior y también de este, han sido creativos para tratar de mitigar esa realidad. Por ejemplo, para ponerte un caso, gente que vendía un producto, vino la pandemia, sabía que esto se iba a afectar, empezó a vender mascarilla. Hubo gente que tenía problemas, empezaron un laboratorio, cambió su dinámica, empezó a hacer pruebas PCR. O sea, fueron creativos para tratar de aminorar los efectos negativos. ¿Ustedes consideran que estamos haciendo eso aquí? Porque la verdad es que cuando uno ve esta salsa, estos precios, parecería como que estamos siendo apáticos a esa realidad internacional. Vamos a dividir la pregunta en dos. O sea, vamos primero a ver desde cuándo comienzan todas estas salsas, que en realidad se vienen incrementando fuertemente, en realidad en el segundo trimestre del año pasado hasta ahora. Entonces, si nos vamos muy atrás hacia ver hasta el gobierno pasado, ahí lo que tendríamos que ver es que en realidad, tanto el gobierno pasado como este gobierno, han tratado de hacer los ajustes del lugar para tratar de mantener una política macroeconómica estable. Sin algo hemos sido exitosos hasta cierto punto, es en por lo menos tratar de mantener una cierta estabilidad cambiaria. Se disparó cuando comenzó la pandemia, pero ya tenemos como seis meses con una tasa de cambio bastante estable, alrededor del 58 por 1, lo cual dentro de toda esta realidad nos da cierta tranquilidad, porque imagínate tú que además de todas estas salsas que han venido en los últimos tres meses, también tuviéramos una inflación en la tasa de cambio. Entonces, ahí si estuviéramos con el agua al cuello, como diría Santana Martínez, cuando está narrando un juego de las águilas. Entonces, dentro de esa realidad, desde la política monetaria que se vino ejecutando desde el gobierno pasado y que se ha seguido ejecutando ahora mismo, hemos tenido cierta tranquilidad. Otra buena noticia que hemos tenido es el trabajo que ha hecho Jorge Vicente en Hacienda, que ha permitido que la República Dominicana siga con una calificación de riesgo estable. Todos los países de América Latina, señores, todos los países de América Latina han bajado su calificación en Fitch, en Moody's, en todas las calificadoras internacionales, todos los países han bajado su calificación y nosotros hemos logrado mantenerla. ¿Qué permite eso? Que sigan entrando dólares a la República Dominicana, es verdad, a través de financiamiento, pero por lo menos siguen entrando y eso permite que haya dólares en el país y que haya una buena reserva en el país y que los bancos tengan dólares para poder mantener una política de cambio estable. Interesante. Somos una isla que necesariamente comercializamos con productos importados que hay que pagarlo en dólares y eso da cierta estabilidad. Ahora, con el tema de los precios internacionales, la creatividad que pueda o no tener un Estado es bastante limitada y más ahora, porque al final del día, si yo importo una avena que me costaba 500 dólares y ahora me cuesta 140, ¿qué voy a hacer en pocos meses? Comenzar a producir avena o trigo o soya en la República Dominicana. Eso es bien complicado. Ahí es donde lo que se pudiera hacer y es una política que se ve un poquito más en el tiempo, es priorizar un poquito más el tema de consumir productos rurales. Por eso tiene que ver con lo que tiene que ver con productos agrícolas, por lo que tiene que ver con productos de comercialización de textiles o productos de farmacia o productos etcétera que vienen en un flete y que un flete dobló el precio. O sea, si costaba un dólar ese flete, ahora cuesta dos y tres, más lo difícil que es conseguirlo. Esa es una carga que es prácticamente imposible de traspasar. Por ahí es donde tenemos que abocarnos cada vez más a tratar de consumir productos locales. La República Dominicana por suerte produce cerca del 85%, tiene una seguridad alimentaria de cerca del 85%. Entonces lo que debemos de seguir como dominicanos es bueno. Pues entonces déjame comenzar a seguir consumiendo los productos locales que aunque aumentaron de precio, por lo menos la cadena de valor y la cadena de logística se mantiene aquí y donde se ve más afectada son en los temas de transporte producto del alza de petróleo pero no necesariamente con ningún insumo de commodity que venga impactado por el comercio internacional. Manuel, en ese sentido que tú hablas de consumir lo nuestro, nuestros productos, esta semana los empresarios, el sector empresarial ha anunciado que se van a acoger a un pacto para dinamizar la economía del país y el tema de los altos costos de la canasta básica familiar. Tú como presidente de la Federación de la Cámara de Comercio, ¿qué entiendes que debemos de hacer para dinamizar esa economía, para paliar estos altos costos de los precios de la canasta básica? No se está escuchando. No se oye, nada, nada. Ahora sí, ahora sí. Ah, ahora sí. Perdón. Esas son las cosas del teletrabajo y la teleconexión. A veces es muy cómodo, pero tenemos esos fallos tecnológicos que nos juegan una mala pasada. Pues te decía que nosotros desde Fedocámaras estamos dando total respaldo a ese posible acuerdo donde tenemos que unirnos a todas las asociaciones empresariales. La Federación Dominicana de Cámaras de Comercio, el CONEP, la IRD, la Junta Agroempresarial Dominicana, a la Asociación Dominicana de Zonas Francas, etcétera, etcétera, para poder buscar vías de solución que nos permitan incentivar el consumo local y que de esa manera el comercio y la producción agrícola se mantenga. Recuérdense además, recuérdense además, que nosotros venimos, tenemos una economía que va directamente ligada al turismo. El turismo decreció en el año 2020 cerca de un 50%, que son números mejores que los competidores del área, pero no dejan de ser un impacto muy fuerte para la República Dominicana. Y de hecho, el Fondo Monetario Internacional acaba de informar que baja la previsión de crecimiento en el año 2021 de un 4%, un 2%, en lo que tiene que ver con el sector turístico. O sea que esa recuperación que veníamos experimentando en noviembre y diciembre del sector turístico va a tener un frenazo en enero, febrero y marzo, que no era lo que queríamos, pero es la realidad y medidas como las que está adoptando Estados Unidos, que exigen pruebas PCR para la República Dominicana y para cualquier destino internacional, pues son medidas que nos lastren directamente y eso afecta a los productores agrícolas, eso afecta a los productores dominicanos, industriales que suplen a esos hoteles y definitivamente tenemos que entre todos a buscar vías de solución. Una de esas vías de solución es lógicamente seguir incentivando el tema no solamente de consumir lo local, sino del turismo local para que los mismos dominicanos bajemos más internamente y cuando viajamos más y llenamos los hoteles, aunque gastamos menos que un turista internacional, pero por lo menos gastamos y mantenemos la rueda económica en un buen nivel. Hay signos alentadores, no todo es malo, por lo menos lo que tiene que ver con zonas francas, hemos visto que ya las zonas francas tienen el 100% de la empleomanía de la República Dominicana restablecida en su puesto de trabajo. O sea, todo el que perdió su empleo en el año 2020, que fue cerca de un 40% en ese sector, ya hoy en día recobró ese empleo. Estamos hablando de cerca de 175 mil trabajadores directos, eso es mucha gente. Entonces, tiene que haber, lógicamente, un pacto, un acuerdo nacional de todos para tratar de entre todos ayudarnos, porque no es fácil, y lógicamente no es una situación que nos atañe solo a la República Dominicana. En realidad es una situación que a nivel internacional, y esto que estamos hablando aquí, lo están hablando en todos los países de la región, y el que está más creativo en forma de poder incentivar el consumo local, pues posiblemente tendrá más éxito a la hora de que volvamos a la normalidad, tal vez en verano, que comencemos a recobrar la normalidad cuando la vacuna sea un poco más ya arraigada a nivel internacional y también aquí en la República Dominicana. Pero no es una situación fácil para el gobierno, pero tampoco para nosotros. Manuel, quisiera preguntarte finalmente, de mi parte, Elvin Castillo, hermano, hay un debate, tú sabes que en este país todo es un debate. La presidencia, en el día de ayer, Manuel, ha establecido que... El único debate que se acabó fue el de la pelota. El de la pelota, Exacto, exacto. Exacto. Entonces, Manuel, hay un debate ahora con el tema de la importación de las vacunas. Yo apoyo el gobierno en la postura que tiene de que exclusivamente el gobierno va a importar y a vacunar, que no quiere que intervenga el sector privado porque tú sabes que eso da pie a muchas otras situaciones que después quizás no se pueden controlar. Me gustaría conocer tu opinión, ya que eres parte de la Federación de Cámara de Comercio de un sector empresarial. A ver, ¿qué opinas de esta decisión del gobierno? Lo que pasa es que el tema de la vacuna es un tema de Estado. Eso no es solamente aquí, eso en cualquier país del mundo. O sea, si tú comienzas a permitir que cualquier importador o cualquier comerciante pues importe vacunas, ¿qué tipo de control vamos a tener para poder vacunar? El tipo de vacunas masivas que ha pasado en el mundo entero cuando el cólera, la malaria, lo que tú quieras, tuberculosis, siempre fueron políticas de Estado en el cual hubo un plan de vacunación dirigido desde el gobierno central y cualquier tipo de comercialización o de plan alterno tiene que ser avalado por el gobierno central porque si no, no tenemos control, además no tenemos control sobre la calidad de la vacuna. No hay una sola vacuna que funcione, hay muchas vacunas que funcionan, lo hemos visto en Israel, lo hemos visto en China, lo hemos visto en Inglaterra y Estados Unidos, pero sí debe de tener un control desde el Estado de cuál es la vacuna. Ahora lo importante es que entre todos empujemos, uno, a que haya un plan de vacunación efectivo y rápido. Tenemos que apoyar todo el plan de vacunación, ese nivel de resistencia que hay en algunos sectores de la población a que no querer vacunarme, porque qué sé yo, cuántos señores, todos tenemos que vacunarme, la única manera de poder recobrar la normalidad. Volver a los niveles normales de comercio, para volver a los niveles normales de interacción humana, para que nuestros niños puedan volver a las aulas, es un aspecto extremadamente fundamental poder que el año escolar, si no es el año escolar, que el año escolar próximo sea un año escolar normal y presencial, para que no siga afectando la psicología de nuestros niños que tienen ya un año encerrados en su casa y que no pueden interactuar con sus amiguitos, que los jovencitos que se van a graduar puedan tener una graduación normal, porque eso afecta el desenvolvimiento y la personalidad de ellos. Debemos de entre todos vacunarnos para poder lograr la normalidad. Bueno, gracias a Manuel Luna, presidente de la Federación de Cámara de Comercio, hermano, estamos a la orden, seguimos más adelante conversando contigo. Tu mañana Bye Cachicha